Ya llegó el evento del Samurai Dorado, gente Y obviamente el día de hoy, amigos, ya tenemos disponible el evento Ya tenemos disponible cómo va a ser el evento y los token Y déjenme decirles que lamentablemente no ha pasado ningún bug Maldito Brutu del Diablo Bueno, sí, amigos, el día de hoy tenemos el evento También tenemos algunas cositas interesantes Y también me acaban de decir muchísimos ustedes Algo que seguramente no toda la gente se acaba de dar cuenta ¿Ah, sí? Sí, amigos, hay un evento bastante raro que, pues, obviamente Seguramente muchos de ustedes no se dieron cuenta Así que el día de hoy vamos a ver eso También vamos a estar viendo otras cositas muy interesantes Y sin nada más que decirles Por favor, vamos directamente al video Porque ya se me hace largo hablar muchísimo la introducción Goku, esta vaina es seria Y primeramente tenemos, amigos, el evento del que nadie se dio cuenta Seguramente, pues, habrá gente que todavía no se da cuenta Pero ya lo tenemos disponible Aquí, amigos, tenemos el evento de la Free Fire World Series Inicio de sesión Donde solamente por iniciar sesión el día de hoy Ya te estarían dando un skin del patito Cuac Cuac Y también te estarían dando, pues, una cajita de mascota selección Cualquier mascota que a ti te guste o te falte Pues, obviamente, aquí te lo dan totalmente gratis Sí, sí, yo sé que las recompensas están un poquito chafita Pero, obviamente, pues, son recompensas, pues... No, pues, Garena, ¿quién vas a engañar? La verdad que estas cosas sí están muy popó A ver, obviamente, pues, habrá gente que ya lo habrá canjeado Habrá gente que todavía no se ha dado cuenta Pero para aquellas personas que todavía no tienen la skin del patito Cuac Cuac Pues déjeme decirles que ya lo tienen totalmente gratis Esta sería la skin del patito Cuac Cuac, amigos La verdad que es una skin muy, pero muy facherita De hecho, pues, tiene un estilo muy de rap Muy ahí, pues, callejero Tiene un estilo así brillantito, color verdecito Que sería de la Free Fire World Series de años anteriores Y, obviamente, creo que esta skin, pues, ya lo habían dado gratis anteriormente Solo que, pues... Oye, esta vez lo están reciclando de nuevo ¡No me digas! Bueno, básicamente, pues, aquellos que no tengan esta skin Pues, obviamente, sí les servirá, ¿no? Es una skin bastante, pues... Simple, por así decirlo Ya luego de eso, pues, como les digo Aquí también tenemos lo que sería la cajita de mascota selección Obviamente, yo ya tengo como 15 cajitas ¡Ahí, vendejo! Esto, la verdad, creo que los estoy coleccionando Porque hasta ahorita, pues, no me sirve de nada ¿Por qué, Garena? ¡No, no, no! ¡Qué mamón! Oye, para serles sinceros, pues Yo pensaba una recompensa mejor A lo mejor, de repente, yo esperaba, yo qué sé Un skin gratis O, de repente, un emote Pero, lamentablemente, pues Cada vez Garena se está poniendo peor Que hasta la Free Fire World Series Ya ni le toma importancia La verdad, las cosas como son Y luego de eso, amigos Tenemos el evento del Samurai Dorado Luna Sangrienta Aquí ya lo tenemos disponible, amigos Donde, pues, obviamente Ya les había dicho Que iba a llegar una ruleta de token Donde, sí, amigos Lamentablemente No hubo ningún bug Sí, amigos Lamentablemente Tal y como les había dicho Pues era algo difícil De que suceda Porque, pues, obviamente Ya creo que Garena No se va a volver a confundir Después del error anterior Cierto ¿Ah? Cierto Pero, como pueden ver, amigos Aquí tenemos todos los Samurai De hecho, pues, son los Samurai Que ya les había dicho Es el color doradito También tenemos el color rojito Bueno, por aquí también tenemos Lo que sería cajita del MP40 Con efecto Tenemos cajita de las famas Tenemos cajita del M41 También tenemos una cajita de muerte De lo que serían fideos chinos Y también tenemos lo que sería, pues Cajitas de skin Y también, pues, token de luna Y también token de estrellita maría, ¿no? Pues sí, güey No mames Ya como pueden ver Aquí también tenemos, amigos Una tienda de intercambio Donde aquí tenemos, pues Todas las cositas Para poder intercambiarlo De hecho, pues La skin del Samurai dorado Valen 5 token luna Cosa que está muy, pero muy carito A ver, a ver Obviamente, pues Esto sí está muy carito De hecho, déjenme decirles Que mínimo tienes que tener 3000 diamantes No, muy caro, muy caro Vamos Ya luego de eso También tenemos lo que sería La skin del Samurai rojo En versión hombre y mujer Tenemos la cajita de muerte También tenemos este emote De 50 estrellitas Cosa que está muy, pero muy barato De hecho, pues Es un emote de dragón Que ya anteriormente había llegado Pues en eventos anteriores Ah, caray Este sería el emote Donde, pues Corto una lápide Y básicamente, pues Creo que sería de la revolución ¿No? Creo que, pues Es un emote antiguo Que seguramente Ya mucha gente lo conoce Sí También tenemos este carrito Que de hecho, pues Tiene atributos Está muy bonito Y vale 50 estrellas También tenemos este patinaje O pues tabla Por así decirlo Que está muy bonito Tenemos una cajita De lo que sería, pues Vehículos con efecto Que están muy bonitos Y ya luego de ahí También tenemos lo que sería Pues aditamientos Tenemos ticket de la luz royal Tenemos cajita de la SCART Cajita de la AUG También tenemos aquí, pues Un token de luna Que te dan, pues 50 tokens de estrella También tenemos una pared glue Del día bulla Y tenemos un paracaídas De color azulito Y a ver, obviamente Pues ya como les había dicho En videos anteriores Donde supuestamente Pues esperábamos Que haya un evento Donde te den un token gratis Ya sea el de estrella O el de luna Obviamente déjenme decirles Amigos que cada vez Lo veo más difícil Y obviamente lo veo Muy complicado Porque solamente Dense cuenta, ¿no? Ya si regalan un token luna Pues obviamente Si se van a la tienda Y lo intercambian Pues por token estrellita Es decir, a ver Si te dan un token luna Pues así como anteriormente Lo hacían el año pasado Donde te daban pues Para elegir cualquiera De los dos tokens Bueno, obviamente Pongámosles pues Que la gente elige El token de luna, ¿no? Es decir, el token Para el samurai dorado Imagínense que se van A la tienda Luego lo intercambian Obviamente van a tener 50 token estrellita Y ya luego Si se suben por aquí Pues obviamente Van a tener Para canjear un emote gratis Sí amigos Este emote De escuadra mítica Que de hecho Pues es un emote Con efecto muy bonito Y obviamente Pues Garena Dudo muchísimo Que lo dé gratis Porque pues imagínense, ¿no? Bueno, lamentablemente La verdad Yo sí dudo muchísimo No creo que este año Pues den token gratis Porque la verdad Que lo veo muy Pero muy difícil Pero también A lo mejor De repente Pues también Podrían estar dando Un emote gratis O pues quién sabe ¿No? De repente Pues a lo mejor Dan un token gratis Ya sea de estrellitas A lo mejor También podrían dar 10 token de estrella O 20 token de estrella Pero pues La verdad Que sí lo veo Muy difícil Pero lo que sí No veo muy difícil Amigos Es que Garena Pues obviamente Haga como las otras regiones Donde supuestamente Pues los pergaminos Antiguos Es decir Pues los pergaminos De lo que sería El samurái Y la incubadora Luna sangrienta A lo mejor De repente Pues ya como les había dicho Podría ser un evento Donde supuestamente Pues puedas hacer intercambio Con los tokens nuevos Ya sea pues Con los tokens luna O estrellita La elección El que tú quieras Obviamente pues Yo creo que sería El token estrellita ¿No? Ya si te dan el token luna Pues estaría muy bujeado La verdad Pero obviamente Pues déjeme decirles Que a lo mejor Podría ser eso Cosa que pues No estaría nada mal ¿Eh? Está bien Igualmente Creo que no sería Un bug Pues obviamente Garena tampoco No perdería nada Porque pues Imagínense ¿No? Tener bastante token O pergaminos Pues de lo que sería La incubadora antigua Guardados ahí por gusto Mientras que en otras regiones Pues si le dan buen uso Es decir Pues obviamente Si es un evento Para intercambio Y todo eso Mientras que acá En la TAM Pues obviamente Solo tienes que gastar Diamantes Y nada más La verdad Que si se me parece injusto Yo creo que si Debería haber un evento De intercambio Cosa que pues Para que si se le haga Más fácil a la gente Y obviamente Para aquellos que ya Gastaron diamantes Anteriormente En las incubadoras Pues obviamente Puedan recuperar algo ¿No? La verdad Las cosas como son Por otra parte amigos Muchos de ustedes Me están diciendo Que a lo mejor La incubadora De lo que serían Los cuernitos azules O el samurái azul Obviamente Pues muchos de ustedes Mejor Garena Estaría preparando Una sorpresa Cosa que igualmente Dudo muchísimo Si Como si esas cosas Pasaran La verdad Pues a lo mejor También podría estar Haciendo pues Un intercambio O algo así Quien sabe No te lo creo Pero obviamente Pues esto se hace Muy dudoso Porque normalmente Déjame decirles Que pues siempre Cuando traen Incubadoras antiguas Siempre ya sean Ruleta de token Pues traen Todos los colores ¿No? Como en este evento Que trajeron Todos los colores Que sería pues El caro El intermedio Y el barato Pues igualmente Trajeron todos Los colores Pues si wey No mames Mientras que aquí En la tan amigos Como pueden ver Pues aquí solamente Trajeron la incubadora Amarilla y la roja Pero el azul Pues obviamente No existe No hay ¿Qué ha pasado? Hasta yo quiero saber Bueno, pues habrá Que esperar en estos días Para ver Qué es lo que sucede ¿No? Despierta No es real No es real